Buenos días, tardes, noches, depende de cuándo me sucede hasta que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a No Man's Sky, ay o hey Hace 20 segundos acabo de terminar de grabar este, como se llama, Soma, ya estoy a punto de terminar el juego creo Y a la madre de que sustos me acabo de pegar, pero bueno, por eso me gusta jugar este juego después de haber grabado Soma Así que era un ratito, como es mi gameplay que subo el domingo, también sé que casi nadie ve esas gameplays en general El domingo es un día muy muerto en creo que todas las plataformas Entonces es fácil de grabar de cierta manera y al mismo tiempo relajante, menos una vez que me espanto este malito juego Pero bueno, eso es por algo personal, en si este juego es muy 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 tranquilo Mi duda es de que si estas galaxias que salen son reales, porque nunca he visto una con 90% de completar Tengo entendido que este juego de verdad ya ahora sí es infinito Ah mira una de 90, 97, órale, me callaron el hocico Oh, es el porcentaje de lo que se está cargando el juego Puede ser, puede ser Lo pensé antes, esperan, ¿qué tenía que hacer? Ah, sí que tengo que... Ay no, tú no Escanear este planeta Flora ¿Tiene que ser diferentes? Sí Shit A ver tú Espero Que sean las suficientes ¿Dónde estás? Ahora sí ando haciendo lo que nunca hice en mi carrera Andar viendo plantitas ¿Eso es flora o es un amalito? Es un mineral Algo cambió Juego, muéstrame lo que llevo O sea, Sohei A ver A mí que eso qué chingos me importa A ver Minerales 17 No, sí tiene que ser el nuevo planeta, ¿verdad? Bueno Me imagino que eso quiere decir que no va a ser imposible Tú, tú, tú Usted no Ah, sí Eso suena aterrador Ay, Kulei No, 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 no ¿Cómo le hacía para hacer cosas En este juego? Ah, cierto Ni siquiera lo he dejado jugar tanto tiempo Ya se me olvidó todo Eso es loot Que no puedo agarrar Más piedritas Whippy ¿Qué es eso? Los Starbubs son bastante carillos Así que No estaría de más tener uno que otro ¿Te puedo analizar? Vámonos ¿Dónde estaba? Rápido Se va a acabar ¡Ah! Me voy a matar Ay, esta montaña está gigante Oh, boy Eso ¿Pero era un sentinela? Vaya Pensé que era un sentinela No era un sentinela Ay, no los puedo analizar estos Ah, bueno Los de allá son diferentes Ah, si necesito el guante especial Ah Bueno Pues en algún momento Los encuentran en sus bunditos En sus universos Traten de agarrarlas Son muy caras esas cosas A la hora de venderlas A ser millonarios La última vez que jugué Ahorita quién sabe Ay, nada Como un juego relajado De No Man's Sky Para bajarse Los pinches nervios Que casi me hacen añicos Sufri una mediana taquicardia De este juego Pérez hijos de la Ah, si me lo dieron Ay, gracias Ah, ya Oh Pensé que tendría que ser Toda cicada Wow Es como una ardilla Combinada con una paloma No, como una foca Combinada con una paloma ¿Dónde ya estuvo? Ahí no se trabe el juego No mames No Me emocioné Pero si era de perder tanta cosa O simplemente me voy a quedar trabado Eso me haría enojar muchísimo Tres Tres Diecisiete minerales Eso es una pequeña exageración Otra Tú también Tú también Tú también Tú también Ya te analicé Nada como escapar de una vida De pajarear De pajarear Para jugar un juego Donde tengo que hacer lo mismo Pajarear Para los que no sepan Que imagino que son bastantes Es cuando te sales Mañana En la mañanita Literalmente A buscar Y a ver aves Raras Eso es pajarear Los biólogos Lo hacemos mucho Bueno, lo hacen Oh La protección De mi madre Esta ¿Cómo se regeneraba? Con oxígeno Toma No sé que estoy analizando Pero lo estoy analizando No voy tan mal Wow ¿A dónde van? ¿Un piloto? O sea ¿Un humano? ¿O Canales estas? Ay Culey Eso fue deprimente Me dejaron plantado Increíblemente Creo que lo de los minerales Lo voy a hacer antes Que todo lo demás ¿Esas que son? ¿Esas que son? Star bubbles Esas no me sirven para nada Bueno Por ahora Ah Espera Espera Ay ¿Por qué escogí esta? ¿Por qué? Siento que me voy a atorar O sea Que no van a haber tantas Me impresionaría mucho Si vieran tantas 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 Ay perdón Tantas cosas que descubrir Pueden marcarlo con otro color Lo nuevo Porque nada más Me emociono Son diferentes ¿Ustedes también son diferentes? Ya me parten la madre Ay mi espalda A ver ¿Me enseñó algo? ¿O nada más me Nada más se prendió Nada más se prendió ¿Qué? ¿Qué sonó? Ah ¿Qué es esto? Bueno Ahora es mío O sea Lo que sea Esto ya lo voy a Visto ¿Qué es eso? ¿Será una diferente O será la misma? Que identifique dos diferentes Ahí es la misma ¿Sí? Ah Sí Creo que ya no hay mucho Que descubrir en este planeta Lo cual Lo cual Sería completamente Lo contrario Si fuera un planeta nuevo Alienígena Todos Era nuevo Hasta el pasto Todo Si esto fuera más realista Sería literalmente La misión más fácil de la vida Solo tendría que quedarme Para dar un lugar Hola ¿Qué eres? No ¿Para qué quiero esa madre? Creo Que tenemos un problema Bueno yo Pensé que era una Pero si lo van a analizar No Eso es un star bulb Ya lo agarré No sé qué era Pero ya es mío Tengo que por ahí Armas cosas Se vea muy raro Que fuera exactamente lo mismo Son nuevas Vaya ¿Cuánto llevo de cada cosa? Dios mío Cochinada Muéstramelo todo el tiempo Culey Y no te trabes Me falta bastante Creo que por aquí Muere un rato Creo que estaré En este planeta Un buen rato Todo sea por wey ¡Doy! ¡Oh! O tal vez no tanto tiempo Creo que si está Más o menos variado Ok Ok O tal vez Si está aquí Un buen rato Pero bueno Cuídense mucho Pase la la mejor posible No me deseo Bueno para aquí En su vida Los quiero absolutamente A todos Adiós 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 este juego Pero creo que tomé La misión equivocada Adiós